Si quieres ver este y muchos vídeos más, dale like, suscríbete y marca la campanita. Top 5 chondroprotectores para perros. Top 5 chondroprotectores para perros. Y para aquellas razas que tienen estas zonas más vulnerables a las roturas y otros padecimientos. Existen diferentes tipos de chondroprotectores para perros dependiendo de las etapas de desarrollo en la que la mascota se encuentra, así como su raza y estilo de vida. Por ello, es importante tener en cuenta estas y otras cuestiones, al momento de elegir un producto de este tipo para nuestro perro. Encontrarás chondroprotectores para perros en proceso de crecimiento. Estos posibilitan que los músculos y articulaciones de los cachorros se desarrollen de forma adecuada y con mayor fortaleza. Por otra parte, existen chondroprotectores para perros que se dedican al deporte o actividades de trabajo como el pastoreo, perros policía, salvavidas, etc. En este caso, la fórmula de estos complementos está elaborada para evitar el desgaste de las articulaciones y reparar los tejidos dañados por una actividad física frecuente. Son muchas las opciones de estos productos existentes en el mercado. Su utilidad reside en las características de tu mascota y las finalidades de cada medicamento. A modo de introducción, vamos a realizar una comparativa para que puedas elegir entre Yaloral o Kosekin y Condrovet o Kosekin, tres de las marcas más conocidas del mercado, cada una de ellas con distintas composiciones y por lo tanto distintos beneficios. Yaloral o Kosekin La primera, Yaloral, muy recomendable para perros de talla grande, para ayudar al crecimiento de huesos, músculos y tendones en primeras etapas o como refuerzo cuando se hacen mayores. Su gran contenido en chondroitin, glucosamina y ácido y alurónico, consigue mantener ese efecto amortiguador gracias a la hidratación del cartílago yalino que recubre toda la articulación, retrasando en avance de la artrosis. Kosekin, al contrario, es más indicado en perros de menor talla pero de más edad, con alguna patología más avanzada como displasia de cadera o alguna lesión previa. Este está enriquecido en MSM, un derivado natural del azufre, que forma músculos y huesos, que está implicado en la formación natural de colágeno y que tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, perfecto para aliviar dolores crónicos articulares. Por último, Condrobet es un condroprotector idóneo para perros de talla mediana que necesitan un refuerzo a nivel articular, después de una intervención o en procesos incipientes de artrosis o displasia. Gracias al colágeno nativo tipo 2, se refuerza la estructura del cartílago, proporcionando resistencia a la articulación. Esto mejora la movilidad articular, reduciendo el desgaste y aliviando molestias. A continuación, te recomendamos una selección de los 5 mejores condroprotectores para perros. Mejores condroprotectores para perros Cosequin Advanced Perros Cosequin Perros es un condroprotector recomendado para perros con problemas articulares o que presenten síntomas que puedan derivar en una futura artrosis, como incongruencia articular, edad avanzada, cirugías articulares, traumatismos o sobrepeso. Gracias a los efectos positivos de la glucosamina, chondroitin, ácido hialurónico y MSM, metilsulfonil metano, Cosequin Perros actúa como fuente de recuperación en los tratamientos anteriormente mencionados, también se utiliza como método preventivo en perros con tendencia a padecer problemas en las articulaciones como por ejemplo los pastores alemanes. Perros con una elevada actividad física y que requieren de ese complemento que ayude a su rendimiento. Yaloral razas grandes y gigantes 120 y 360 comprimidos El Yaloral razas grandes 120 comprimidos y el Yaloral razas grandes 360 comprimidos son un alimento complementario a base de ácido hialurónico, obtenido por proceso biotecnológico, colágeno hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, glucosamina cristalizada y chondroitin sulfato y gamma orizanol. Para una restauración fisiológica completa del cartílago yalino y del líquido sinovial en procesos de degeneración crónica severa asociada a dolor o inflamación. Sinokin EFA razas grandes 120 comprimidos Condroprotector que ayuda a mejorar la movilidad articular de tu perro gracias a sus componentes especialmente indicados para tal fin. También es el complemento ideal para aquellos perros con tendencia a sufrir patologías articulares. Este condroprotector se usa como medio preventivo y ayuda a fortalecer los huesos y regenerar los cartílagos de tu mascota. Condrovet for CH a perros Condrovet for CH a perros es un producto de uso veterinario especialmente recomendado para proteger las articulaciones de perros. Condroprotector Plus Baracaldo Vet Shop Es un complemento nutricional que basándose en los conocidos efectos de la glucosamina, ácido hialurónico y el chondroitin favorece la normalización fisiológica de las articulaciones. Recomendado para articulaciones en situaciones con riesgo a desarrollar problemas del aparato locomotor, en edades avanzadas, sobrepeso, deterioro de articulaciones, situaciones quirúrgicas. Esta fórmula ha sido reforzada con arpagofito por su efecto beneficioso en procesos inflamatorios que cursan con dolor, asimismo, se ha incorporado también el ácido hialurónico para mejorar el efecto condroprotector que ya aportan el chondroitin y la glucosamina. Conclusión ¿Cuál es el mejor condroprotector para perros? Los dolores que provocan una articulación dañada o el desgaste de los músculos son a veces muy fuertes para las mascotas. Una actividad física excesiva, enfermedades articulares o simplemente el envejecimiento, son las causas más comunes de los dolores articulares. Por ello es importante prevenirlos y enfrentarlos con los mejores condroprotectores para perros. Recuerda que un perro saludable es garantía de una mascota feliz y vital. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver muchos más, suscríbete, dale like y marca la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo que traemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.